¡Suscríbete al canal! Nos dirige el hombre nacido en Sarandí del Cid, Juan Ramón Carrasco. La Vinotinto con Angelucci al arco, Balenilla, Rey, Sichero que juega el Nacional en Uruguay, Jonay Hernández, Jiménez, Vera, Richard Páez, Ricardo Páez, el hijo del entrenador Richard, Arango, Urdaneta y el único punta en principio, Alex Rondón. Hacemos la pausa, señores. La Celeste se prepara para enfrentar a Venezuela en directo. Lo vivimos al retorno. 10 partidos por eliminatorias. Uruguay ganó 8, un empate, una victoria de Venezuela que fue el último. 24 goles para Uruguay, 6 para Venezuela, dice la historia. El favorito histórico es el combinado Charrúa. 18 enfrentamientos contando todo, 14 celestes, 2 empates, 2 triunfos venezolanos. Ya se juega con Venezuela manejando la pelota por izquierda. Intentaba tocar a Arango, ya está teniendo la la Celeste. Y la primera que toca el chino recoba. Levantaba la cabeza, ahí falta. Una vez que la perdió, estaba agarrando a su rival. Arango la deja, tiro libre, vino tinto. El sistema táctico de Uruguay habla de 3 defensores que no marcan al hombre, es decir, lo hacen en zona. Hay 3 mediocampistas. El más defensivo de ellos es el número 5, el que juega en la posición de número 5, que es el Pato Sosa. A su derecha lo tiene Martín Liguera, que habitualmente juega como número 10. Por izquierda está Richard Núñez, es el zurdo que juega en el Grasofar de Suiza. Hay un enlace por delante de ellos, que es el chino recoba. Y 3 delanteros que van a rotar las posiciones. No piensen en observar a atacantes que se mantengan durante todo el partido por el mismo sector. ¿Se puede hablar de un hornos un poquito más adelantadito, Martín, o no? Tiene la facilidad técnica como para represión a un momento sin poder jugar un poco más atrás. Hombre que estuvo haciendo goles en los entrenamientos de la Celeste. Falta sobre el Pato Sosa, tiro libre en el primer minuto de juego. Richard que se viene. ¡Toccan Núñez! ¡Fortland! ¡Corta Reyes! ¡Saca la Celeste! Allí regresa José Manuel Rey, jugador del Caracas, ya recuperado de alguna molestia. Le impidió entrenarse con normalidad. Angelucci. Para sacar así a la izquierda. Venía Arango. El jugador del Puebla mexicano. Portugal dice que el lateral es para Venezuela. López que quería anticipar. Arango la deja en el medio. Reclamaba el pequeño Rondón. Que juega bien en punta. Sacaba así, Chero. Ahí le va a buscar el pequeño. Sacó su rondo. No podía hornos. Pelotazo para Rondón que está en offside. Venezuela tiene un sistema de cuatro defensores. Cuatro mediocampistas. Un volante un volante un poquito más adelantado de Sarango. Y este delantero. Alexander, el pequeño Rondón que juega para el Táchira que ha tenido una buena temporada por Copa Libertadores. Que así estaba Nobse ganándole la posición a Darío Rodríguez. El cambio de frente es para Richard Núñez. Va tocando hacia el medio. Se viene Uruguay. Pelota dominada de Sorondo. López. Abre con Ligüera. Aquí está el del Mallorca. La dejó correr horno. Se viene el chino. Bien. Por Recova. Bárbaro para que juegue Uruguay. Está esperando el centro forlán. Ahí se hace abierto. Pasó Cheva. Un poquito arriba. Estaba el primero de la Celeste. Carrasco en las horas previas prometió 18 ataques. Ajá. De los cuales 6 iban a terminar como jugadas de gol. Y aquí hay una de ellas. Esto hay que considerarlo como un remate al arco. Pero con una jugada interesantísima que nace de un cambio de frente de Recova. Participan dos zurdos. Termina un diestro que es Cheva Antón. Primera jugada interesante del partido. Le contamos uno en cada columna. Entonces fue ataque y fue situación de goles. Ahí está. Ahí está. Vale doble. Angelucci. Contesta. Buscando esa pelota a Liguera. Cheva Antón que la peleaba. Es para Venezuela, dice el línea. Que tiene un zaguero de buena estatura. Es Alejandro Sichero. Juega en Nacional. En el equipo montevideano. Junto con el número 4 Rey. Forman una pareja de zagueros de buen juego aéreo. Hoy Uruguay, curiosamente, no tiene ningún delantero de área. De esos altos, corpulentos. Quiere Urdán esta. Falta de ataques. Este tiro libre para Uruguay. Había empujado el pequeño. Aguante, 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 aguante fuerte. Aleja. Sacó Munúa. La va buscando Cheva Antón. Último tocar a Hernández. Saca a Uruguay. Que es el jugador del Dandy escocés. El único que milita en Europa. Urdaneta también, eh. No me quiero olvidar del 10. Que fue en el Crens suizo. Son dos en Venezuela, entonces. Que actúan en el fútbol europeo. La busca Forlán en el segundo palo. La bajó bien. Diego, 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 Diego. Lo trabaron en el remate. Saca Rey. Se defiende la Binotinto. Aguanta Rondón. Picarango por izquierda. Aquí están los dos que van en el ataque. Picarango por Rondón. Un poco larga. Parece tenerla Uruguay la maneja más serena. Tiene hombres encargados para llevar a la pelota de la mitad de la cancha hacia el ataque. Que va basándose mayoritariamente en toques cortos. Quiere transformarse en conductor Liguera. Que baja a buscarla. La pelota va para Forlán. Este la quiere poner con hornos. Muy larga la de hornos. No la saca la defensa. Rey que duda. Sichero también. Finalmente es de Sichero. Se frena ante la presión de Liguera. Ahí viene el rechazo. La toma Núñez. Manda el centro rasante. ¡Estacheva! ¡Casi, casi, Diego! El jugador comienza volcado contra la derecha. Así aparecía Forlán. Más como delantero. Y hay una rotación. Hornos va como enlace y recogaba como punta. Marcó mal Uruguay en esta. Atención que se está viniendo Vera. Tiro de esquina. Generado por Urdanista. Que se sumó al ataque en esta jugada. Atención que Venezuela empieza a notar que Uruguay solamente le coloca tres zagueros. Hay mucho espacio por las bandas. Vamos a ver qué hace Carrasco a estos últimos ataques venezolanos. Gabriel Uruguay está para hacerlo. Arango se mete con ganas de cabecear. Se va cerrando el centro. Venezuela, el rival queda lesionado de Pueblo Jiménez. No va a sacar rápido igual. La va a decidir jugar. Uruguay. Tocaba Forlán y va a buscar. Recova. Abre a la izquierda. El centro es por abajo. No podía horno. Saca Rey. López. Este es Darío Rodríguez. Está afuera Richard Núñez. No se para el partido. Para que ingrese la asistencia médica. El nombre de Venezuela en el piso. Igual una locura lo de Ardo. Reynor Tuve que dejó jugar un minuto y medio. Después de que Leo Jiménez estaba con un corte dentro del área de Uruguay. Que bien pudo haber tirado también la pelota hacia afuera. Esto se produce cuando este volante, tomado casi como un medio centro, termina chocando. El futbolista uruguayo. Aquí no hay infracción. Más allá de que Jiménez hace un gesto como si hubiera recibido un puñetazo. Va a tener que salir del campo. Porque el técnico Richard Páez le preguntó a ver si estaba para seguir. Le hace el gesto de que sí. Toma el impulso. Diego López salta con el brazo derecho extendido. En ningún momento teniendo la intención de agredir en este caso a Río. En los primeros minutos hay que tener el aplomo necesario para manejar la pelota. Decía Richard Páez. Explotar la velocidad de nuestros delanteros para complicarlos. Buena presencia de público en el Centenario. Está respondido. Un día bastante destemplado en Uruguay. No hacía ni frío ni calor. En este Centenario. El Pato Sosa la jugaba hacia adelante. Balenilla. Puso la media cancha. La descargaba para Rondón que la quiere aguantar. Toca atrás. Vera. Otra vez Balenilla. Aquí está el lateral por derecha. Quiso enganchar y le salió mal. Contesta Uruguay con Chubantón. A toda velocidad por izquierda se le termina la cancha. Lateral venezolano. Richard Páez pregona el fútbol bonito y también el fútbol ofensivo. Desecha los pases largos llamados como pelotazos. Y prefiere que sus volantes jueguen agrupados y permanentemente tocando en corto. Arango. Cambia de frente para Rondón. Regresaba Núñez para cabecear hacia adelante. Balenilla. Suma agente en ataque el Abino Tinto. Descarga hacia la derecha con Urdaneta. Buen toque de Urdaneta. Se viene Ibera. Se viene Ibera. Se viene Ibera. El remate de Zurda. Hacia un costado. Saca Venezuela. Vuelve Leo Jiménez. Volvió también recién Diego López que tenía un corte en su cabeza. Estaba vendado incluso. Rondón la bajó en el área entre cuatro. ¿Cómo hace el pequeño? Sale de la misma. Toca a la derecha. Puede venir Leo Jiménez que acaba de regresar a la cancha. Bien por Leo Jiménez. Lo persigue Núñez. Toca atrás. Balenilla. El rebote. Va a buscar la Leo. Va a buscar la Leo. Va a buscar la Jiménez. El día falta el árbitro. Le da el tiro de esquina a Venezuela. Y comenzó también muy bien el partido. Sin nervios. Sin sentirse presionado. El equipo venezolano, Navino Tinto, juega cómodo por ahora en el centro. En el escenario. Intenta marcar un gol. Grit a Munúa. Busca el pequeño que hizo uno en el 2 a 0 de Maracaibo. El otro fue de Rupert Morán. Y en el centro desde la derecha, Munúa. Para quedársela. Y para salir con el chino. Que se tira a la derecha. Se viene el del Inter. Que rápido va Recova. Pelota dominada. Larga para Cheva. Saca Rey. Le va tomando el pato. La tiene Sosa. Pisa. Levanta la cabeza. Espera para jugarla al pie. Nuestra sede de Uruguay. Sorondo distribuye con Darío Rodríguez. Hoy capitán. Primer partido que juega Darío Rodríguez en la era de Juan Ramón Carrasco. No es la primera vez que le da la capitanía a jugadores que quizás no son estandartes del equipo. Va rotando incluso el brazalete de capitán todos los partidos. Difícilmente se repita. Ahí está el vendaje al que hacía referencia Martín. De Diego López. Sosa. Otra vez para López. Estaba apurando Ricardo Páez. El hijo del entrenador. El número 11 en Venezuela. Impaciente el público en el centenario. Darío. Pelotazo sin destino. Angelucci y una volea corta. Y además muy imprecisa cediéndole la bola a Uruguay. A ver si jugamos un poco muchachos. López Sosa. Sosa Rodríguez. Se viene Darío. ¿Se acuerdan el golazo frente a Dinamarca? En el último mundial. Ahí está Darío. Tocando para López. Che va. Arango. No podía orar a neta. La buscaba Rondón. Falta. Aquí el asistente, el cuarto árbitro, le está reclamando. Algún futbolista que está todavía perdiendo sangre. Puede ser Diego López. A salir del campo de juego. Para que sea atendido. No puede estar con sangre en su cuerpo. No lo permite reglamento. Lo está atendiendo el doctor Pan. Fue lejos a presionar Rey. La pelota le va quedando a Sosa que mete pelotazo cruzado. Va a picar y va a ser difícil para el chino. ¿Está adentro o no? Saque de Arco. Seguimos como la tiene el zaguero del Cagliari. Escuchaba en las últimas horas unas declaraciones muy interesantes, muy francas y que reflejan también la mentalidad del futbolista venezolano. Las hizo Gilberto Angelucci, que ahí lo vemos. Dijo, las eliminatorias pasadas, clasificar al mundial era una utopía para nosotros. Actualmente es un objetivo. Y creo que marca este crecimiento que ha tenido el fútbol de ese país. Con algunos jugadores que van saliendo de este continente apuntando a Europa. Otros que empiezan a tener más experiencia. Cada vez aparecen más jugadores convocados desde el exterior. Y lo más importante es que la selección también va creciendo. Y aspiran justamente, por lo menos a pelear por el quinto lugar en la eliminatoria. Hernández que mandaba el centro y en busca de ese objetivo. Martín han ganado los últimos dos partidos. En la eliminatoria. Le aguantan por ahora a Uruguay en el centenario. Caidor no fue falta. Al lado Ortube. Cobrando la Núñez. Se viene Richard. Toca en corto, cae, tiro libre también. Ahora de centro lo buscará Uruguay. Y de pelota quieta, Uruguay ha marcado ya goles en este campeonato que es las eliminatorias. Chevantón fue el autor de la mayoría de las anotaciones del equipo celeste. Se va a adueñar también de este balón con las dos opciones típicas en el goleador de leche. Una es asistir a algún compañero que esté mejor ubicado en el área. Y la otra es apuntar al arco. Tiene potencia y habitualmente le coloca muy buena dirección a sus derechazos. Tres por ahora pone a Angelucci en la barrera. Ortube le ubica con cuidado. Le tiene unas ganas bárbaras al arco Chevantono, aunque es muy lejos. Se viene Cheva. La defensa venezolana sale. JR estudió bien. Y pero hay que salir con alguna variante. Cerrado, ni centro, ni tiro al arco. Me parece que daba para el pique de alguno de atrás, ¿no? Sí. Alguien no corrió y Chevantón incluso no le pegó bien. Cumplimos los primeros 15. Hablando de ese crecimiento de Venezuela. Una tabla de posiciones realizada a partir de la victoria de Venezuela con Uruguay. La tiene segunda, contando las últimas cinco de la eliminatoria pasada. Y los primeros cuatro de esta. Va el pequeño Rondón. Cae. Tiro libre para Venezuela. Pide auxilio médico. 19 puntos. Sumo la vino Tinto si tomamos esas cinco fechas y las primeras cuatro de esta. Trasemos esta falta de Diego López contra Rondón. El pequeño tiene velocidad. Y al observar todos los espacios que hay, principalmente en los laterales de la defensa de Uruguay, intenta llegar por esos costados. Con el agregado de que a veces observa dónde se ubican los tres agueros e intenta colocarse detrás de ellos para ganar ya la posición antes de que la pelota le llegue. La falta fue de Diego López. Era una jugada peligrosa para el fondo celeste. Bien sancionada por Ortubé. Chance para que observemos cómo maneja la pelota quieta Venezuela. Que habitualmente tiene al Pájaro Vera, a José Manuel Rey y al número 18 Arango como los ejecutantes habituales. El rey le hizo uno a Bolivia. Arango uno a Bolivia. Uno a Colombia. Las últimas dos victorias de Venezuela. Están los dos para pegarle. Rey. Barrera. Incluso fue muy abajo. Va a ser lateral. Vino Tinto. Ese grito es de monudo. Marquero que habla mucho. Que tiene muy buenas condiciones. Esa cajona ahí. De derecha le pegó a Arango. Por eso sonido así. Posición adelantada. Además, jugada por el árbitro de instancias en línea. Es evidente la pulsión adelantada de un hombre que estaba saliendo. Pero cuando ve venir la pelota empieza a correr en busca de ella. Sacando ventaja. Por eso el tiro libre. Valenilla devuelve a medias. Pájaro Vera a la derecha. Se arma Venezuela en el toque mitad de cancha. Quería Ordaneta. Cayó. No fue nada. Darío. Ahí va Rodríguez. Un poco larga para Chevantón. Se pierde por derecha. Mira a todos lados. Juanaya Hernández antes de sacar el lateral. Buscaba hacia el medio. La pelota cae para Gilberto Angelucci. Juanaya Hernández que es el lateral izquierdo de la selección de Notinto. Nació en Venezuela. Y a los 12 años se fue a radicar a España. Esa es su carrera allí. Ha tenido muchas posibilidades de jugar en el exterior. Y de hecho actualmente lo hace en el Dandy United. Es un joven lateral. De esos que son mixtos. Es decir, tienen buena marca. Pero además intentan subir. La imagen es de López. Jugando con el gran Bonetti. Pelotazo. Arrecoba. Qué precisión para Hornos. La quiso bajar de cabeza. Le pegaba a Sichero. Le queda Rey. Sale por el centro a Venezuela. Quiso Rondón. Le iba quedando a Paez. Vica Ordaneta. Un toque hacia la derecha. Engancha a Paez. Engancha a Paez. Dos en el camino. Le quedó Ordaneta. Le iba a pegar al arco. ¡Es acude! ¡Gol! Y no tinto. Urdaneta un zapatazo impresionante. Desmudece al centenario. Está ganando Venezuela. Un golazo impresionante. Un golazo impresionante. El zurdazo de Urdaneta. Una jugada en la que Uruguay estaba con sus tres defensores muy próximos a la mitad de la cancha. No estaba tampoco muy atrás el pato Sosa. Y luego termina encontrando el balón al pie zurdo de Urdaneta. Que tuvo mucho espacio. No es la primera vez que un volante venezolano tiene tiempo como para mirar en dónde está el arco y apuntarle a él. No están presionando mucho los mediocampistas. Venezuela saca una ventaja importantísima. Arango. Rondón. Pica a jugar Arango. Se viene el pequeño. La quiere aguantar. Toca atrás para Arango. Con Arango. Con Arango. Le gritaba el doctor Richard Paez. Se quiso meter el hijo. Lo pudo Ricardo. Estaba saliendo Sorondo. Componiendo eso hacia la izquierda. Allí la baja el del Manchester United. Diego Forlán falta. Sinde Valencia. Tiro libre. Fue rey de la infracción. Rápido lo hizo Forlán. Cambia de frente Núñez. A ver Liguera si aparece en el partido. No la pudo ni bajar. Qué pasó. En la eliminatoria pasada en Montevideo el partido también comenzó con una victoria de Venezuela. Vamos a ver si se repite el resultado o si en este caso la selección de Richard Paez puede obtener tres puntos. Es un buen detalle. El que marcabas gol del Caricari Noriega había sido esa vez. Y tres a uno en Uruguay. Hoy está en el banco Luzo Noriega. Algunos de los jugadores que estuvieron en aquel partido. Hay otros que también están en la cancha en este momento. Se viene Hornos. Ahí está el ocho. Hornos, Hornos. Largala, largala. Se escuchaba del banco. Balenilla. Se anticipa la jugada. Va el pequeño Rondón a disputar esta pelota deslateral para Venezuela. Y las últimas dos veces que Uruguay y Venezuela jugaron por eliminatorias en Montevideo, las dos terminaron con el mismo resultado. Tres a uno. Rondón para aguantar. Arango busca el rebote. No sale la pelota. Sosa. La juega por abajo Uruguay. Hornos que bajó. Se tira con hoy Hernández. Limpio. Quita. A la marca va el pato Sosa. Deriva para Urbaneta. La pisa en la zurda. La toca atrás. Cristinares. Maez. Hernández. Tiene Venezuela. Sichero. Arango. Sin miedo a tenerla. Esto en otro eliminatorio no sé si pasaba. Es un equipo que le tiene respeto a la pelota. Que la cuida mucho. Que no la obsequia. Mirá cómo la cuida. Pero de qué manera la juegan. Además para Balenilla. Se agranda Venezuela en la cancha. Saque de costado por derecha. Balenilla. Otra vez para Balenilla. Lo corre en dos. La tira muy bien por un lado. La busca por el otro. El centro es defectuoso. Saque de arco para la Celeste. Conociendo a Juan Ramón Carrasco. El partido casi que para algunos recién empezó. Carrasco no espera que termine el primer tiempo. Para realizar un cambio. Si ve que el funcionamiento del equipo no es como él pretende. Y si algún futbolista no entiende lo que le sugirió al entrenador. Pueda ser quitado. Seguramente pueda llegar a ser relevado en el partido. Es decir. Puede haber cambios antes de que termine el primer tiempo. Si este resultado se mantiene. Y si el funcionamiento de Uruguay sigue siendo el mismo. Se pasaba a Arango. La huela toca con Sosa. Y comienza el ataque uruguayo. Darío. Abierto a Richard. Este es Núñez. La domina ya en campo rival. Se viene Núñez. Está picando Forlán por el mismo lado. Y va Recova por el otro. La deja para Chevantón. Los dos juegan en Italia. Ahí la pide el chino. Recova habilitado. Le queda para la derecha. Engancha Recova. 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 Y su centro. Está Forlán. Y ha dado el cabezazo. Uruguay llega con cuatro hombres dentro del área. Más el chino Recova que estaba afuera intentando centrar. Ahí aparecen. Ahí están cuatro. Chevantón. Forlán. Hornos. Y Richard Núñez. También hay que hacer la aclaración de que había seis jugadores venezolanos. Equipo que hasta ahora marca bien. Aquí falló. Porque Forlán termina ganando por arriba. Podemos contarle la segunda a Uruguay. Martín siguiendo con el juego de Carrasco. Ahí está. Anoto la segunda. Muy bien. El remate. O el rechazo. Mejor dicho. Que va a buscarlo Forlán Balenilla. Sorondo al medio. López a la derecha. Piensa en el toque adelante del Cagliar. Y otra vez. En Gonzalo Sorondo. Que juega en Benítez. Y con el estándar del ida. Pelotazo muy frontal. A las manos de Angelucci. Eso que recién vimos. A Carrasco no le gusta. No le satisface. Ese pelotazo que salió de Darío Rodríguez. Uruguay tiene jugadores de buena estatura en el banco. Puede llegar a ser alguno de los cambios esos. Tocaba Arango. La busca Rondón. Muy fuerte entrada. Pasar tiro libre para Venezuela. Pide disculpas. Diego López tratando de evitar la amarilla. No lo consigo. Segunda falta de Diego López en el mismo sector. Venezuela prefiere atacarlo a Uruguay por izquierda que por derecha. Segunda falta incluso de Diego López sobre el pequeño Rondón. Atención. Diego López ya tenía una amarilla. Se pierde el próximo partido. Va a estar suspendido para el próximo juego de Uruguay. Que será en Montevideo frente a Perú. Seguramente lo sabe la bronca del número 6. Y allí está Richard Páez. En la zona de la tribuna América está suspendido. Le quedan dos partidos más a este muy buen entrenador. En la cancha está Hernández. Que es un ayudante incluso. Gato Hernández. Un ayudante de Richard Páez. Y fue suspendido Richard Páez por propinar algunos insultos a... Ahí está la comunicación que veíamos. Insultos a una terna uruguaya justamente en el partido entre Venezuela y Argentina que se jugó por la segunda fecha del eliminatorio. Gato Hernández. Gato Hernández. Perfecto. Por eso lo está mirando desde afuera el doctor. Buena posición para Rey. Por ahora no le vemos a Arango. Vera que juega con la maniobra de distracción. José Manuel. Brazos en jarra para el tiro libre. Cinco en la barrera. O se suma un sexto. Viene Rey. Y Galongo. El rebote provincial en el Gorgornos. Forlán. Saca de zurda. Hernández. Falta Asichero. Uruguay no está bien. Uruguay está incómodo. Ni hablar que le duele resultado. Pero más le complica la manera simple con la que está jugando Venezuela. Verá se para delante de la pelota. Pero no hace el tiro libre. Hasta esos trucos ya ha ido adquiriendo el abinotinto. Hernández. Arango. Hernández. Toca Venezuela que está ganando 1 a 0 en el Centenario. En vivo estamos. Bien Hernández. Bien Hernández. No pudo Monúa pero estaba fuera. Allí está. Con ahí Hernández. El que está en offside. En el comienzo de la jugada. Cuando le mandan el pase. Y le había ganado la posición a Ligüera. Estaba en posición ilícita. Era el mérito para un lateral izquierdo que va al ataque. Que jugó esta última chance como puntero. Empujaban. A Urnos. Viene rápido de Chevantón. Ahora el centro. Intentan a Urnos y Ligüera. Revienta Reis. Saje de costado. Lo apura López. El único molestado del partido. Lo dejaron muy solo. Recibir a Chevantón. Era Hernández que se durmió. Ahora comete falta. Me pareció. El árbitro dice que no. Conociendo que el equipo de Carrasco y el sistema de JR es mucho más ofensivo que defensivo. Y no toma tantas precauciones para el juego de rival. La tenemos, gritaba el banco venezolano. Con ahí Hernández. Y Chero no quiere problemas. Se tira el pato Sosa. La encuentra Ligüera. Sorondo. Va a ir Darío. Reclama a la gente en el centenario. Ha respondido en muy buen número. 40.000, me animo a decir. O por ahí. 45, diría. 45.000. Muy bien. De sobrepique la saca Rey. Sosa. Buen cabezazo para forzarlo a Chichero. Que devuelve. Ligüera Cheva. Muy fuerte la devolución. La sacaba Vera pedía mano. Mano cobró nomás el árbitro. Tendremos la chance de revisar la jugada. Buen tiro libre para Uruguay. Vamos a observar esta jugada. No. No queda con el pecho. O con el hombro, ¿no? A ver. No, le pega claramente con el techo. Después hace un movimiento con el brazo derecho. Como queriendo golpear al balón. En la primera imagen pareció observarse que no la tocaba el pájaro Vera. Uruguay tiene muchas opciones de pelota quieta. Está Forlán, está Chevantón y está obviamente Arrecova. Fueron los tres que más tiros tuvieron en los entrenamientos. Se sumó otro zurdo que es Richard Núñez. Me parece que al chino esta primera no se la saca nadie. Primera, digo, en franca posición de Tibalarco. Chevantón había fallado en uno que era más bien para centro. A ver, viene Dulce en el Inter. Piensa Álvaro. ¡Recova! ¡Palo! Se salva Angerucci. Viene Sosa. Contesta Rey. Otra vez le va a quedar Arrecova. La saca ante Sarango. Atención que insiste Uruguay. Se tira para recuperar Vera. Pelean todos. La tiene Sosa. Abre a la izquierda. Richard que va. Balenilla. Otra vez Núñez. Chevantón. Sosa. Sosa. Agüera. Arrecova. Le va a quedar a la derecha. Lateral de Uruguay. Se desespera el chino. No tiene nadie libre. Se la deja López. No, va Agüera. Peinaba Hornos. El centro es de Sosa. Y la dejó Forlán. Balenilla. Viene sacando para Venezuela. Este Ricardo Páez. Joaquito fue. Rodríguez y su centro por abajo. Rey. Lo corre Urdaneta a Sosa. Sorondo. No había nadie en ese sector. Balenilla que la cubre. Un ladrillo al lateral tiró. Núñez. Prepara el centro Richard. Ya le coparon la parada. No lo puede hacer. Toca bien atrás. El centro es de Forlán. El rechazo a medias. Atención que está Chevantón. Le quedó mordido. Y se pierde una buena oportunidad. Consideremos a esta chance como la cuarta de peligro que tiene Uruguay. Porque anteriormente el chino Recova reventó al balón contra el travesaño. Le da muy bien a la pelota. Con la potencia incluso con la que acaricia al balón el chino. A que Luchy estaba entregado. La pelota se termina reventando contra ese travesaño. Luego muchos jugadores uruguayos otra vez muy juntos. Y ese derechazo de Javier Ernesto Chevantón. En el banco celeste están Barbad, Bueno, Melo, Correa, Pandiani, Marcelo Romero y Luis Romero. Es decir, hay un defensor, un volante de marca y cuatro atacantes. En el banco mismo se denotan entonces las intenciones de JR. Infracción y tiro libre para Venezuela. Vuelve Sorondo. Se toma su tiempo de vera, se la deja Rey. A la área va Urdaneta, pasada la pie de Sicero. Lo conoce muy bien esta cancha, eh. Vino Rey. Ganaba Rondón. Mirá que cabezazo complicado le salió. La deja salir bien muy mal. Recién marcaba lo de Sicero. Está más acostumbrado a jugar en el centenario de Sicero que todos los jugadores de Uruguay que están hoy en el campo porque los 11 han llegado del exterior. Y Sicero, que es venezolano, juega actualmente en el equipo uruguayo que es nacional. Sosa. Mirá la derecha del pato. Todavía no la alarga. Ahora sí, Chevantón de primera. Pica con mucho efecto. La pudo jugar muy mal. Lídera. Angelucci. En el banco de la Binotinto están Dudamel, Rojas, González, Eker González, el volante de Colón. Qué golazo el de Urdaneta, eh. Qué bien que le pega la pelota. La hace chocar incluso contra el palo izquierdo de Munúa. Decía Dudamel, Rojas, González, Morán, Noriega, Bielma y el Barilla, González. Centro hacia la izquierda, Rondón, Noriega. Decididamente Rondón va a jugar en la espalda de Diego López que no tiene apoyo de ningún volante para frenar al fútbol venezolano porque Liguera, que juega como un 8, no tiene marca. Duda, Angelucci. Finalmente sale. Se tiraba Chevantón. Por izquierda va Venezuela. La estaba pidiendo Leo Jiménez. Ahí va para él. Toca con Zurda. Se junta el circuito futbolístico de la Binotinto. Ahí la tiene Leo Jiménez. Descarga otra vez para Urdaneta. Toca con Ricardo Páez. Despertura para Joray Hernández que ahora se suma a los que atacan. Páez. Hernández Arango. Los zurdos de Venezuela. Páez. Urdaneta que va. Qué bien la tocó Urdaneta. Se va a meter Urdaneta. Y de córner me parece que no fue. Saqué de arco. Pero fue una jugada notable de Venezuela. Con 12 toques. Todos cortos. Un equipo que se puede decir juega simple y que no arriesga también a veces con pases largos. Acá no hay falta contra Chevantón que buscó más el choque. Con Sichero. Que Sichero buscar el cruce con el delantero. Barra Hernández. La pelota está en juego. López. Bajaba a buscar la Sosa. Frontal el pelotazo. Arriba va Sichero. Gana. Pero la deja en el medio. Dale. Chino. No le pudo pegar. Balenilla. Páez hacia la derecha. Parte habilitado. Y se viene el rondón. Atención con este. Espera por más gente. Pero todavía no llega nadie. Rondón al arco. Él solo estaba. Sacaba Uruguay. Saca Uruguay. Es que me parece de Martín que la ecuación es sencilla. Es un equipo que en principio tiene pocos defensores encima. Tiene que descuidar la defensa por las circunstancias del partido. Es lógico que haya espacio. Y además está leyendo muy bien el partido Richard Páez. Porque colocó un delantero. Que no para de moverse en toda la defensa de Uruguay. Que es Alexander Rondón. Va en el lugar donde no hay nadie. Ahí se ubica él. El espacio quiere encarar. Recova. La toca para Chevantón. Cae el chino. Si, pues falta por lo menos obstrucción. No sé por qué se desespera tanto. Recova ha recibido faltas mucho más violentas que esa. Le tiran el cuerpo. Lo obstruyen en el camino. La falta es de Jiménez. Debería ser indirecto este juego. Sí. Retumba clarito en el centenario. El grito. De Uruguay, Uruguay. No levantó la mano el árbitro. Barrecova directo. Barrera. Le queda a Darío el rebote. Palo. Segunda. Ahí va el rebote de Chevantón. Se la pellizca angusta. Los tiene comprados, Angelucci. Les habló mucho antes de empezar el partido. Pero hay algo que se va dando. En base a las promesas que a veces hacen los protagonistas antes del partido. Carrasco dijo 18 jugadas de ataque. Se va 5. Y de esas 5 creo que tenemos que hablar por lo menos de 4 que son jugadas de peligro. Bueno, este es el zurdazo de un Darío Rodríguez que estaba libre. Esperando por si Recova descargaba contra la izquierda. Le da con la parte externa de ese zapato izquierdo. Primero la jugada nace por cómo va abajo. Darío para recuperar ahí era la falta que marcaba recién Uruguay. Un buen zurdazo. Un hombre que le pega bien al balón. Y como ya marcaste hizo un golazo por el campeonato del mundo dándoles de afuera del área. 1 a 0 gana Venezuela. Pero presiona la Celeste. Que viene ahora por derecha. López. Se la va alargando al chino. Este es Recova. En su propio campo lanza pelotazo. No llega Forlán. Estaba cortando Sicheros. En la vuelta Jiménez. La confianza para Girard y mantenerse con la pelota. Vera recibiendo de Paez. Otra vez Vera. Para Jiménez que la inició. Toca Venezuela y Bordaneta tenía espacio para seguir. Y la largó. Rondón que toca. Atención. Está el segundo. Arango es el segundo. Arango. Arango. Ay. Mudú. El otro de Leo. Mudú a dos veces. Está solo y le queda a Leo. Leo. Tres de Mudú. Está la Rondón. Le queda. Arango. Dale Rondón. No le pega a nadie. Ahora sí. Ahora sí. Jiménez. No se puede creer que no haya terminado. Pero adentro es por Mudú a la Divina Providencia. Que Uruguay pierde solo 1 a 0. Esta jugada lo tiene que hacer cambiar a Carrasco en este momento. Fíjense cómo Venezuela le coloca cuatro chances de peligro en la misma jugada. Segunda atajada de un Mudú a que acaba de sostener a este partido con una ventaja nada más que de un gol de Venezuela. Que mereció evidentemente la segunda anotación. Es increíble cómo Uruguay se ha salvado. Pero digo, Uruguay tiene a tres defensores, a un marcador nada más en la mitad de la cancha. Porque quienes van por afuera, no solamente que no participan en los juegos defensivos, sino que tampoco están participando en el ofensivo. Creo que el mejor cambio que puede hacer Carrasco es colocar al Gato Romero, que es un volante que juega en el Málaga. Que tiene marca, que tiene una ida y vuelta. Que le puede dar un poco más de solidez en la mitad de la cancha. Uruguay tiene que robarle la pelota a Venezuela. Increíblemente estamos hablando de esto porque el equipo venezolano le está dando una lección al conjunto celeste de cómo hay que avanzar en la cancha sin regalarse en el fondo y atacando en bloque. Cae Balenilla, no hubo infracción, dice Ortuve. Encuentra Hornos. Sosa. A Recova, tirado a la derecha. La tiene el chino, engancha en la diagonal. Se viene Recova, con ahí se la pellizca. La va ganando Vera. Abre con Arango. Uno de los que la tuvo recién junto a Leopoldo Jiménez. Bien, tiendo abajo el hombre del Spartak de Moscú. El pato Sosa. Recova ahora. Se tira hacia atrás. Grita a la gente. Recova le pega un poco mordido. Cae para Hornos. Núñez, se ubica en el área Forlán. Bueno, engancha de Richard. Tíralo ahora. Ah, pero tíralo de otra forma. Tíralo al área. Saque de Arco. El silencio del centenario es una muestra clara de cómo se da el partido y cómo está jugando incluso la selección venezolana. Con este hombre, Richard Páez, que desde la tribuna América, en lo más alto, le está dando órdenes a su compañero que está en el Pedregullo, muy cerca del césped del centenario. Y se observa claramente, Bruno, como el equipo sigue con cuatro en el fondo, con dos volantes un poco más retrasados, con dos que van por afuera y con un enlace, que es Arango. Y arriba corre para todos lados Rondón. Un gran despliegue del número 24. Vamos a ver si puede sostener este ritmo en los 90 minutos. Cómo se compró el arco, Munúa, por un par de jornadas, por lo menos, con esa atajada triple. Es muy larga para Arango. La gente pide por el rifle. El rifle es Walter Gerardo Pandiani. Tal vez sea porque Pandiani ya esté trotando. Es un jugador que le da juego aéreo. Carrasco dijo en las horas previas al partido, si lo tengo que buscar por arriba, lo voy a hacer con Pandiani y con Luis Romero. Los dos han sido convocados, obviamente, y los dos están en el banco de ese cliente. La dejó salir Arango, pero se equivocó porque la pelota es de Uruguay. El lateral se hace con Hornos. Baja el del Sevilla. De derecha quiere mandar el centro. Le estaba peleando Leo Jiménez. Se quejaba de un empujo en Hornos. Levanta la pelota Jiménez otra vez con espacio Paez. Toca así el centro. Llega Urbaneta. Bien por Núñez, que se cerró y le gana la pelota. Barra Urbaneta. Falta es esto, eh. De ahí de ventaja. A ver si se acuerda y saca tarjeta del árbitro. No pudo ahora pellizcarla Ricardo Paez. Jiménez tiene suerte en su rechazo que queda para Rondón. Entre cuatro, Celeste. Falta. Al menos eso parecía de Rodríguez. La tiene Sosa. Este es Liguera. Recoba. No lo fueron a presionar. Lo esperan al chino. Pasa uno, pasa dos. Hernández saca medias. Paez innecesariamente rechaza. El árbitro debe amonestar a Urganeta. Me pareció que era el número 10, Urganeta. Evidentemente el boliviano René Ortube acaba de sancionar con amarilla a un jugador venezolano por la falta durísima anterior. Cheva quiere negociar un córner. No lo puede hacer. Saque de arco y es de Venezuela. Vete, vete, vete. Vamos, vete, tranquilo. Vamos. Ahí está, Urganeta. Un jugador amonestado de cada lado. Muy bien el juez. Dejó seguir la jugada y recordó a quién tenía que amonestar. Rey para rechazar y que corre el pequeño. A buscar la barra Rondón. La estaba buscando por atrás. Agarró el número 24. Gustavo Munúa para esforzar por el centro. Sicero le va quedando a Forlán. Viene Forlán. Viene Forlán. Se tira hacia la derecha. Tres esperan en el área. Todavía no llega el centro. Pisa y lo va a hacer de zurda. Para el otro lado viene Forlán. Todavía no se la saca. ¿Cuánto hace que la tiene? Juega de zurda y esto vale. Llegará Recova. Ahora volcado a la izquierda. Valení ya lo encima. Fue por afuera el centro. Cheva. Forlán de medio. Quien tocó el último. De Sicero. Muy bien. Por eso es córner. Se enoja Forlán. Le quedó muy arriba la pelota. Era complicado. Lanzar al arco. Rey. Había jugadores venezolanos que no estaban mirando. Hernández que la saca hacia la izquierda. La va a buscar Paez. La deja salir López. Ahí está Diego López para sacar este centro. Qué mal. Le pegó a la pelota. No está jugando bien López. Igual es un zaguero bastante regular. Es decir, siempre de buenos rendimientos. No comete habitualmente errores. Hoy se ve un tanto desprotegido por los volantes que evidentemente no ayudan a los defensores a robar la pelota. Ángel Ucci. No lo pudo parar Arango. Hornos. Le rebota en el pie derecho. Abren para Darío. Que se suma al ataque. Pero no del todo. Devuelve Cheva Antón de espaldas al arco. Darío Rodríguez atrás. Orondo. Se abre López. Fue la bola hacia la izquierda. Cheva Antón. Sacó mal Rey. No le quedas cómoda a Hornos. Rey en la espalda. Dale Cheva. Dale Cheva. La bajó con linda plancha. ¡Bien! ¡Falta! Era buena para Recova, pero no la cobró. Uno. Hemos superado el tiempo reglamentario en la primera mitad. Sichero se ubica para sacar. Ahí está saltando el de Nacional. Calculó muy mal. Ahora Consurda la deja casi en el mismo lugar. Se cuerpea. Con Hornos que mete para Cheva. Con el muslo le pegó. Angelucci quiere apurar. A ver cómo está parado Uruguay atrás. La busca Rondón como siempre. Estaba fallando Sorondo. Rondón engancha. Sacá Venezuela. Casi 47 tenemos en directo desde el Centenario. Está ganando la Vinotinto. Uno a cero. El gol fue de Urdaneta. Se abre Arango. No hubo falta. Quitó bien Sosa y sale con Recova. Una de las últimas para Uruguay. Encara el chino. La tira larga para Diego. Este es Forlán. Entra Chevantón para definir. Está Forlán. ¡Cheva! Pero en el de Cheva siempre adentro, viejo. Saque de arco. Me quedo con esta chance como una de las más interesantes de Uruguay. Porque nace en una notable recuperación de pelota de Marcelo Sosa. Y después pone un muy buen contragolpe Uruguay que está perdiendo este primer tiempo. Uno a cero. Gana Venezuela. Enseguida regresamos. Continuamos en vivo desde el Centenario. Con Pandiani por hornos en el once uruguayo. Se juega el segundo tiempo. Ahora está que en la primera va a Uruguay. Está que de costado. Es lógico el cambio. Diego López viene por derecha. No le pica a Rey que la saca directamente y de volea. López asegura con Murúa. Saca el arquero del Depor. Tiene un compañero de equipo ahora en la cancha en Walter Pandiani. Justamente la va buscando. Aquí por derecha saque de costado. Si quiero ahora tendrá que pelear con un hombre más corpulento como Pandiani. Jugososa para Recova. La tiene Uruguay. Pega en Vera. Viene a buscarla Forlán. Lo va encimando a Urdaneta. No se le fue. La juega atrás Diego. Rodríguez. Ahí ves. Toca a la izquierda. Falta de Valería. Tiro libre. Richard Nunes. Darío Rodríguez. Bien por Forlán que toca con Recova. Atacó del Chino. La está jugando atrás Ligüera. La toca Sosa a la derecha. Muy larga. Lo habían hecho bien al principio. Le arruinó el pacto. La figura de Uruguay de momento no varía. Vuelve a jugar con los tres del fondo. Cada uno en la misma colocación. López va como saguero derecho. Sorondo como saguero centro. No ha jugado bien Sorondo tampoco en el primer tiempo. Y por izquierda Darío Rodríguez. Esto es lo que se vio en el primer tiempo también. Queda demasiado solo Sosa. Que juega como cinco pero que tiene que ir a veces a pararse como un ocho. Y ahí comete ese tipo de faltas. Casi pellizca lleva Antón. La juega Sichero a la izquierda. Con ahí Hernández para sacar este pelotazo. Ah, ese la juega Arrondón. Estaba en Oksa, ¿eh? Si Venezuela retrocede metros, se preocupa por defender, se va a complicar solo. Lo mejor que puede hacer el equipo de Richard Páez es jugar de la misma manera. No cambiar el libreto para el segundo tiempo. A ver si consigue hacerlo Arango. En la primera prácticamente que Venezuela tiene por abajo en la segunda mitad. Pasa Jonay Hernández. Pica Rondón. Ahora se quedó. La espera en el medio. Jonay va para Rondón. Le pega la pelota en los pies. Desde Sosa. Se comienza con el ataque para Pandiano. El libreto la pido mal atrás. Páez. También la tira Rondón por un lado. ¿Cómo corre este muchacho? Está Rondón. Está Rondón. Esperaba adentro Urdaneta. Todavía no llega el centro. Páez la va a buscar. Nuevo jugador del Barcelona de Guayaquil. Llega de Emiratos Árabes. Ricardo Páez. Va contra López. Tira el centro. Lo gana el córner. Es para la vino tinto. Recuerden. Dos jugadores amonestados. Urdaneta. En la selección venezolana. Diego López. El combinado uruguayo. Rondón al primero. Rey un poquito más atrás. Ahora cambian posiciones. Va Rey al primero. Centro pasado. Domonua. Saca Uruguay. Bajó Pandiani. Ahí es otra vez la pelota. Arango. Arango. Vamos a hacer dos golos así. Vale, vale, vale. Vamos a cerrar la cabeza. Saque de arco. Arango sigue siendo con Páez. Los dos volantes más próximos al único atacante que tiene Venezuela, que es el pequeño Rondón. Páez. Páez. Páez cruzado a la espalda de Baleilla, pero demasiado largo. Ahí más con Richard Páez. El entrenador de la vino tinto. Sale el pájaro Vera. Levanta la cabeza ahora y la descarga para la derecha. Esta Rondón que se sigue moviendo. Otra vez para Vera que corre. Va a llegar Vera. Va a llegar Vera. Tira el centro. Vera. Dale, queda para Páez que la dejó. ¡No! Corcha del palo derecha. Y Murúa que volaba. Qué bien que sigue jugando Venezuela. Qué práctico que es el fútbol de la vino tinto. Y qué espacio que sigue dando Uruguay. Con la llegada del futbolista venezolano, con la llegada de Arango, debería aparecer también Martín Iguera, que se juega contra la derecha en la mitad de la cancha. Esta es buena para Uruguay. Pandiani en el área. Miro al arco el rifle. Le pega a Rey. Hacía de escudo humano. Recoba. Darío. Se viene el hoy capitán Darío Rodríguez al arco. Corner para Uruguay. ¡Uruguay! 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 El grito de Uruguay. Uruguay baja otra vez desde las tribunas. Viene desde la izquierda. Cerradito. Angelucci. La va a entrar demasiado. Rey que la peleaba en el área. Pandiani también estaba. Sale Arango. La tocó Arango y se va. Se va Arango con Rondón. Son dos contra uno. Está Arango. Está Rondón. Le hacen el 2-1. Ahí está Rondón. Está Rondón. Solo Sosa marcando. Está Rondón. ¡Rondón! ¡Cuánto! Perdón. ¡Vale! Se vuelve a esconder el segundo. Venezuela juega al filo Uruguay, Martín. Y Venezuela le acaba de perdonar una vez más la vida a Uruguay. Quiso buscar un golazo Rondón. No se dio cuenta que tenía al gol a un pase nada más. Por demorar, Venezuela apenas gana por un gol. Leo Jiménez. Toca Paez. Ahí está abriendo hacia la izquierda. En el área Urdaneta. Viene el centro de Conay. Rondón. Media chilena. ¡Munúa! Notable. Tapada. Abriendo le pica el piso. Tranquilo. Garillo. A veces no se entienden. Ensuciando. No le conviene a Uruguay. Está ferviendo. Rondón no tiene que calmar las cosas. A ver que resuelve el fútbol. ¿Cómo es el mejor Rondón? Aquí no parece haber obse. Y parece estar en la misma línea. Rondón que le pega con una tijera. Es una pelota que Munúa la transforma en fácil. No era de las más simples para un portero. Luego espera que la pelota venga hacia él. Y Rondón carga contra él. Era falta. Sichero Rey. Tiene Paes. Se quedó en falta. Lo molestó a Sosa. Si lo molesta Sosa. Sosa también se pierde el próximo partido de Uruguay. O a Rondón. Me parece que es por la jugada anterior. No lo estaremos confirmando. De todos modos parece que le gusta molestar a distancia. En Lígor Tuve. Leo Jiménez. Dale López. Se la devuelven. Leo López atrás. Y Munúa para sacar. Devuelve Rey. Sorondo. Níñez. Recoba. Momento clave en el partido. Me parece que estamos a 5 minutos. Y es de un buen. No sé para qué lado. El toque a la derecha. Esto es lateral para Venezuela. Es decir. Como amonestados. Urdaneta y Rondón. Que fue el último. Al que René Ortuguel le mostró la tarjeta. Como lo dice claramente el gráfico. Son dos jugadores con amarilla. Y los dos curiosamente juegan de mitad de cancha hacia adelante. En Venezuela. Gustavo Mnúa es el que está sacando hacia el sector derecho. No puede Pandiani. Gana Sichero que se va agrandando con el pasar de los minutos. Vera. Distribuye a la derecha. Arriesgaba con Valerilla que saca de primera. Este es el Urdaneta. Cambiando de frente. El rechazo. Y Sichero para sacar hacia la izquierda. Con Alia Hernández. Con mucho espacio. Y el tiempo de pararla. Juega con Dios Jiménez. Que quiere salir otra vez en la devolución muy larga. Para el hombre que milita en el fútbol de Escocia. Tiro libre de Uruguay. Mira el rifle a buscar al área de cabeza. Que está jugando como puntero. Como un atacante volcado contra la derecha. Va por Rolán. De centro delantero. Y Chevantón comienza el segundo tiempo por izquierda. Va a venir envenenado del chino. Sueña Uruguay con alguien que la pellizque. Descolocando a este hombre. Dos en la barrera. Recoba para el tiro libre. Pandiani que la busca. Pero ahora está en el borde del agua. López atrás. Por lanzo. Orondo. Va a Recoba. Tiro de esquina. Hay manera de motivarlo. Nadie te gana a ti. Le dijo Angelucci a Sicero. Otra vez de Recoba y cerrado. En el primer palo estaba sacando Leo Jiménez. Le queda al chino. La va a poner otra vez al área. Recoba al arco. Jiménez que vuelve a sacar. Y se sigue amparando a Angelucci en sus compañeros. Antes Sicero. Ahora Jiménez. Esto era pelota del arquero. Porque va dentro del área chica. Era el gol también de Diego López. Y no aparecía Leo Jiménez. Cheva Antón. Pasada de Cheva. Demasiado. Llegará Pandiani de todas formas. Quiere el rebote en Sicero. ¿No salió la pelota? No dice el árbitro. Mirá como lo asegura Sicero. Para que venga ahora Ricardo Paez. El hijo del técnico tocando con Zurda. Y atención que va Venezuela. Cada contra tiene olor tremendo para la defensa uruguaya. Jordaneta. Jordaneta. Bien por Sosa. Se la toca a la derecha. Asume muchos riesgos Uruguay en defensa. Creo que demasiados para todo lo que queda en el partido. Es decir, Uruguay está jugando en este momento el encuentro como si faltaran cinco minutos. Se prepara el Petete Correa. El hombre del Mallorca. Que fue compañero de Juan Ramón Carrasco cuando JR jugaba en River. Tocó Jordaneta con Arango. Arango la va dejando a la izquierda con Rondón. Otra vez para Arango. Toca Venezuela. Con ahí Hernández. Urdaneta de primera. Sacaba Sorondo. Le queda el rifle. La va jugando a la izquierda con Richard. La tiene Núñez. Núñez. Buena para Recova. Está picando Forlán por la izquierda. Levantó la mano. No lo vio el chino. Recova que engancha. Traslada a Recova. Richard si le pegás. Núñez. 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 Qué mal le picó. Le picó muy feo justo cuando estaba por darle al arco. Y llega el rechazo. Saca Uruguay. Rodríguez. En campo venezolano juega la Celeste. Sosa. Mira a la derecha. A donde pretendió cambiarla. Dejamos para Cheva. Y ahora está. ¡Ay, Cheva! Forlán. 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 Las manos de Angelucci. El primer tiro al arco del Higuera en todo el partido. Primera aparición del hombre que pertenece al Mallorca. Lo descuidaron. Seguramente porque nadie pensó que de cabeza un jugador de poca estatura pudiera ganar. ¿Podemos anotar una más? Anotamos. De las llegadas que había prometido Carrasco. Ahí está Forlán tocando a la derecha. Sosa. Viene el centro del pato. Cabecearon al medio. Entraba el rifle. Le queda Richard Núñez. La quiso bajar con el pecho. Sale de la jugada. Recoba para no quedar en Oxlade. Viene por un planeta que refiere. La tiene para Venezuela. Vera. Tarda en salir la contra. Vino Tinto. Paez. Esta vez eligen lateralizar el juego. No va por la yugular el equipo de Paez. Vera. Se olvida de la pelota. Estaba recuperando a Liguera. Algo que hizo poco en el partido. Va Núñez. Va Núñez. Va Núñez. 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 Recoba. 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 Cheva. 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 Metela. Ay. Se lo comió el rifle. Es la primera jugada de Uruguay en el partido con el sello de este hombre, de Carrasco. Una de las tantas jugadas que Carrasco trabaja con los futbolistas en los entrenamientos. Él dice que tiene 20 jugadas para el ataque. Esta es una de ellas. Donde hay un movimiento contra la izquierda, pero en realidad el pase es para un hombre que queda solo por derecha. O sea, que le pega mal a la pelota. Esa es la única explicación que hay que darle para este hechazo de rifle. Y en la cancha está el número 22. Fernando Correa. Y se fue Cheva Antoni. No jugó bien Cheva Antoni. 22 por 19. En Uruguay, Munú es que está sacando. Está para mal. Cambiando. Debe ser la tercera mala entrega en el partido del rifle. Bien por Urdaneta cambiando la bola a la izquierda. Ricardo Paez. Engancha Paez. Se viene hacia el medio. Se lo estaban quitando que era para Jiménez. Auxilia Conay Hernández. Otra vez con Leo Jiménez. Toca para Paez. La deja correr con Uruguay. Este es el Pájaro Vera. Está picando Balenilla. La quiso jugar de ir hacia ahí. Se avivó muy bien Forlán para recuperar la bola. Le pelea el Pájaro Vera. Iba por la pelota Pandiani. Se viene Uruguay. Forlán que la busca. Encima Sichero. No le quiere dar un centímetro. Lo toca Conay. Tiro libre Celeste. Lo toca y sin querer parece. Conay Hernández pero la infracción es bastante clara. De vuelta Uruguay irá por el juego aéreo. Ha pelado más el juego por arriba que por abajo en este segundo tiempo el equipo Celeste. Y hasta ahora Venezuela responde bien. Se viene Rojas el número 17. El hombre que pertenece al Caracas. Vamos a ver quién sale en la selección bienetinto. 16 tenemos en el primer tiempo. Todavía no. Parece que era la orden del banco pero no lo llegaron a advertir. Lo sacó a Páez. Porque Rojas juega de lateral. Y aquí se viene Héctor González. El hombre de Colón. Y se va Urdaneta. Aquí volante por volante. Me parece que va a tomar alguna precaución más defensiva ahora Richard Páez con Héctor González. Prepara el tiro libre. Recoba. 7 en el área. Mete Uruguay. Preparada para atrás. Llega el remate. Y ahí metió la cabeza casi en forma suicida cuando lo había pegado a Uruguay. El cabezazo se va desviado. Y el rebote que lo destina. Se tiene que repetir. Otra vez Richard Núñez. Espera Darío. Espera el rifle. Habrá balas allí. Y viene Núñez. Ha abierto el disparo. La toca a Rey. Le va quedando al petete que intentaba. Pero no podía. Un par de rebotes que Rey aprovecha. Arango para jugar con Rondón. Que va y no hay nadie. No hay nadie. Rondón. Ahora si no le quedan su voz por el arterio. Este es gol seguro. Rondón. 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 Está Rey. No hay nadie. ¡Gol! ¡De Venezuela! Respuesto jugaba Uruguay en la contra. No podía ser de otra forma. El pequeño. En el segundo de la Benotinto. Recién íbamos a decir cómo esta selección de Venezuela tenía como principal arma ofensiva los tiros de esquina de Uruguay. Porque cada vez que Uruguay acumula jugadores dentro del área de la Benotinto salen los mejores contra golpes de la selección de Paes. Este toque de Rondón para la llegada de Héctor González que con menos de un minuto en la cancha ya anota el gol. Demuestra también cómo Uruguay jugaba en este instante del segundo tiempo como si faltaran 5, 4 o 3 minutos para terminar el partido. Arriesgando demasiado del primer instante pero regalándose mucho en este momento del segundo tiempo. Y además un gol que es justo para la manera con la que trata la pelota y con la que juega el fútbol esta selección de Richard Paes que gana de manera justa me parece en Montevideo. Rondón en el pase González en la definición se lo había dado yo al pequeño. Aquí la tiene Valerilla. En rechazo para que Sorondo la busque. Rondón que sigue peleando. Le queda Héctor González. Aquí está el de Colón. Levanta la cabeza y descarga hacia el medio. La pedía Rojas. Arango. Leo Jiménez. Toca Venezuela. Ahí está Leo. Se venía con Arango que descarga atrás en Conay Hernández. Vera. Toca Arango. Hay gente de Uruguay que también está gritando o escucho mal. Sí, sí, lo digo. Parece mentira pero es real. La gente molesta porque el equipo no juega. Alienta a Venezuela cuando tiene la pelota y sirve a Uruguay cuando la tiene. Chichero. Toca Sosa. A la derecha va el Petete. Uruguay pierde 2 a 0. 19 minutos. Van recién. Tiempo es lo que sobra. Ligüera que toca a la izquierda. Darío. Richard Núñez. Richard Núñez y un centro abierto. Se pasa el Petete. Ahora buscando por sector derecho. Aquí está Correa. Correa. El centro de primera. Chichero que salta. Leo Jiménez. Correa atrás. Sosa. Buen pase a Pandiana y habilitado. El rifle engancha desde la derecha. Ignasiado hacia atrás. Correa. Tiene tiempo de pensar. Sosa. Qué mala. Fue el pacto. Ya quedé alto. A Venezuela le queda un cambio. Lo mismo ocurre con Carrasco en Uruguay. quienes todavía tienen opciones para ingresar dentro de los bancos de suplentes. En Uruguay está el portero Barbat. Un defensor Melo. Un volante Marcelo Romero. Dos atacantes. El 9 bueno y el 16 Luis Romero. En Venezuela están Duda Mel, Morán, Noriega, Bielma y González. Mayoritariamente hombres de mitad de cancha hacia adelante. Bajaba Rondón para recuperar una bola más. Rojas que tocaba con Arango que descarga de primera. Vera. También de buen partido. González. Se la abre a Balenilla. La va a buscar por el otro lado Leo Jiménez. Por este estaba viniendo Rondón. Rondón lo marca Darío. Le pega Richard. La va a buscar Darío Rodríguez. Sobre la banda izquierda. Apurado por Rondón. Saque lateral. Cambia a Núñez. Ahí se le va. Inalcanzable para el PTF. Correa ingresó para jugar por la derecha. Mantiene ahora a Pandiani obviamente como delantero. Pero lo coloca como delantero centro Carrasco. Y a Forlán como punta por izquierda. Sorondo. Se viene Gonzalo. Richard Núñez que pide a la izquierda. Otro cambio de Richard Núñez. Por atrás iba Pandiani. Otro quiste de Sicero. Balenilla. La pelota es de Héctor González. Descarga hacia la derecha. Le pega Sosa. Saque de banda. Venezuela sigue con cuatro defensores. Cuatro volantes. González ingresó no solamente para anotar el gol. Sino para jugar como mediocampista. Tiene una tendencia a irse más arriba para acompañarlo a ese hombre. Juan Arango. Que es el enlace del equipo. Y Rondón no para de correr. En el primer tiempo dudamos si podía resistir los 90 minutos jugando así. De momento lleva más de una hora de fútbol corriendo, complicando y generando goles. Balenilla. Se adelanta y la pelota ahora le pasa a Uruguay. Venezuela ha hecho la misma cantidad de goles hoy que en sus ocho visitas anteriores a Uruguay. Recova que le estaba tocando hacia el medio. La apertura ahora es para Pandiani. El rifle la frena antes con Aya Hernández. Se encierra Pandiani. Tiene que descargar ahora hacia atrás. Un paso incomodísimo. Un compromiso para Darío que mira. Ahora a ver si le cobran la falta. Tiro libre. Momento de desconcierto pareciera, ¿no? Sí, igual. Reconozcamos que con un gol el partido cambiaría de vuelta y lo pondría a Uruguay mucho más entonado. Sale Angelucci. A lo que voy es que no necesita de mucho Uruguay en este momento como para poder buscar una remontada. Es decir, es un gol y el partido cambia totalmente, una vez más. Y es lo que busca la Celeste en 23, casi 24. Ya de este segundo pierde 2 a 0 la baja Pandiani. Con Aya Hernández que se había cerrado y la saca de volea. Baja Arango para darse a Héctor González. Primero Vera, ahora Héctor. Va otra contra de Venezuela. La deja salir Balenilla. Se la está peleando y se la está ganando muy bien Richard Núñez. Richard, 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 Richard. ¡Largala, Richard! Jiménez. Para cortar e iniciar otra vez. Una corrida hacia el otro lado. Ya está un poquito mejor parado, me parece, Uruguay para esos arranques. Y recupera la pelota. López. Mete un centro de los que no lastiman. Sichero se agranda saliendo con el pecho. Descargó muy mal, se agrandó demasiado. Se la regaló a Recova, Recova, Recova. Recupera Sichero. Le va quedando a Forlán. Tiralo de zurda a Diego. Bien por Forlán. Ah, le termina la cancha. Que se saque de arco. Este es el gol. Dos contra el arquero, ¿eh? Sí, desde la mitad de la cancha. Exactamente. Uruguay, ya cuando empezó a retroceder después de haber perdido el tiro de esquina, solamente tenía a Darío Rodríguez claramente de munición defensiva. Esta imagen es notable porque nos marca cómo dos jugadores que llegan por el medio despiden ganando en el arquero y un Darío Rodríguez que corría de atrás. Picaba Rondón. El paso de Rojas vino para Vera. La va a devolver Rojas. Estaba habilitado Héctor González. Atención con esta. No le pudo dar bien a Arango. Se queda parado. Antigüentación. Es Uruguaya y la pelota es de Hernández. Que devuelve con esta media vuelta. Habilitado va Rondón. El pequeño lo mira a Arango por el otro lado. González fresquito y acaba de entrar. Ya hizo uno. La tiene Venezuela. Pero con inferioridad numérica en ataque. Por eso lateraliza Vera. Rojas. Jiménez. Toca la vino tinto. Hasta ahí nomás. Intentaba salir Jiménez. Le pegó en la mano. Eso dice el árbitro. El último de Uruguay jugará Carlos Bueno. Los últimos minutos que le quedan al partido. Se fue Diego Forlán. Tampoco jugó bien Forlán. A los tres hombres, a los tres delanteros que sacó Carrasco. Porque además es curioso. Jugó con tres puntas y a los tres puntas lo sacó. Los tres jugaron mal. Ahí no hay responsabilidad del técnico. Se retira visiblemente contrariado Forlán. Atención con el remate. Cerró justo Rey jugándose la vida. Eran los dos doloridos. Charribud, Carlos Bueno. Es el otro. Otra oportunidad para Uruguay. Va Rey y justo cuando le pega la pelota luego toca contra la punta. Del pie izquierdo de Carlos Bueno, que ya estaba para definir dentro del área. Me animo a decir que si le pegaba bueno era gol. O por lo menos terminaba con una atajada magnífica de Angelucci. Fortísimo. Fue el choque. Ahora Uruguay va a tener como delanteros a Bueno, a Petete Correa y a Pandiano. Mi duda es si los suplentes son más que los titulares en este momento del partido. Podrían ser más que los titulares. A pesar de que ha jugado mal y que lo hizo muy mal Chevantón. Un jugador del cual, por las características que tiene de goleador, habría que dejarlo siempre. Sí, es difícil sacarlo. Sosa, Balenilla. Miten a la izquierda para Richard Núñez. Prepara su centro. Balenilla que lo marca. Balenilla que regresa. Rey. Sale de la vaina por regresar a la cancha. No puede hacerlo de ahí. Vuelve a jugar con once Venezuela. El once de Uruguay va a mandar el centro. Richard Núñez. Dudaba Angelucci. La grande de Asichero para sacar de cabeza. Llegamos a los 29. Un pésimo centro de Recova. Y la está esperando Arango. La está esperando Arango. Rojas no lo ve. Se va por izquierda en la individual. Continúa Rojas. Retrocede. Le toca abajo Sosa. Rojas. Se va, ¿no? Sí. Tiene amarillo. Y es por una falta en la mitad de la cancha. Lo que marca que no parecería ser la mejor zona como para tener una infracción. Y en este caso desde atrás del mismo Luis Diego López, el zaguero del Cagliari. Equipo que está en la Serie B del fútbol italiano. Después que la pierde, lo pisa atrás porque pega. El árbol tiene que parar una segunda amonestación. Creo que la amarilla es justa. Y la roja en este caso también. Uruguay se sigue complicando. Por dos cosas. Porque pierde y va a tener un hombre menos. Y además porque pierde un zaguero. Y ya no puede hacer más cambios. Habrá que ver quién juega de zaguero. Bueno, parece que el pato Sosa por el grito de Carrasco va a retroceder más metros. ¿Quién la va a robar en la mitad de la cancha, no? Nadie. Así como está parado Uruguay y con los jugadores que está, ya ha demostrado que nadie. Tal vez Richard Núñez pueda dar una mano. El Iguera no dio ninguna. No aportó nada en ataque, no aportó nada en defensa. Un panorama muy difícil ahora sí para Uruguay. Héctor González, encimando está Núñez, el centro del hombre de Colón, Munúa. Y todavía le queda un cambio a Venezuela. La tensión es que todavía Páez puede llegar a ser alguna variante como para seguir buscando más goles. La quiere bueno. Ganó en lo alto. Está andando el córner Uruguay, me pareció que había cabeceado bueno. A ver. La toca buena. Perfecto, se ha quedado entonces. Ángel Uchi. A Parajonay Hernández, arriesga contra Bueno. Atrás está Sichero. Levanta Parajonay. No sale la pelota. Otra vez Hernández atrás Sichero. La levanta con derecha. La saca con zurda, pero al lateral. Una nueva variante en Uruguay de colocación de hombros en la cancha. Correa de volante. Recoba de punta. No se había ido la de Sichero. Ahora sí sale la pelota y es para Uruguay. Igual a que la levanta. Bueno, quería mandar el centro. Sichero devuelve. La pelota todavía no pica. Ahora está bien Richard Nunez. Mete pelotazo frontal a las manos de Angelucci. Ya los laterales venezolanos no suben. Parecen estar mucho más estáticos. Se dedican exclusivamente a marcar. Igual parece no necesitarlo en este momento del partido de Venezuela. Héctor González. Vera. Leo Jiménez. Rojas. Otra vez para Leopoldo Jiménez. Valenilla. Busca la descarga González. Viene para el platinado. Valenilla. Leo Jiménez. Otra vez el ole irónico de los propios uruguayos. Qué bien la hizo Héctor. Y es el tercero. Se viene Héctor González. Mandó un centro que está de Arango. Está de Arango. Está de Arango. ¡Gol! 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 Gol de Venezuela Con un triunfo que ya tiene tintes de histórico Tres veces le pegó Arango a la pelota Y la termina mandando adentro Juega muy bien Venezuela Merece ganar, merece hacerlo por más goles Y aquí se había entreverado Arango que está habilitado Porque estaba detrás de la línea donde está ubicada la pelota Cuando González, que es el volante que se libera por derecha Manda al centro Arango le pega como marcó Bruno de manera notable Con tres toques recién le puede dar a la pelota Como para dirigirla rumbo al arco donde Munuá poco podía hacer No había ningún defensor acompañando en este caso a Arango Uruguay mal parado Juega con dos zagueros Pierde ahora 3 a 0 frente a una selección Que jugó muy bien al fútbol y eso hay que reconocer Juega con 10 Uruguay Se fue expulsado Diego López Recuerdo que la abre La estaba reclamando Correa Sosa Sorondo y el centro El pacto Sosa Hizo para Núñez González es el que está cortando Insiste Venezuela Otra vez un 2-1 Arango que va a tocar a la derecha No, se la llevó en la personal a Arango Bien por Darío Ya está en la historia Venezuela con este 3 a 0 Busca generar una goleada La regala Uruguay en la salida ¿Qué hizo Darío Rodríguez? Será de Héctor González Se viene con el pequeño La imprecisión venezolana Está perdonando ahora Uruguay Saca Munúa Pica le quedaba a un racoba que no fue Valenilla Arriesga en el pase atrás José Manuel Rey Tiempo de Venezuela en esos pelotazos Arango Se abría Rojas Leo Jiménez Vera el capitán Toca hacia la derecha Va a venir el tercer cambio Va a debutar el variche André González El toque para que vaya Rojas Atención con Rojas Atención con Rojas Al medio está solo Arango Carabón llegar a la pelota Rojas Ya defiende como agente Uruguay La quería sacar Sorondo Le pega a Aliguera Sosa Bajó bueno Sosa Quiere Uruguay Pandiani en el medio Ahí está el centro para el rifle Pasa de largo Atención con el remate Ahí estaba un hombre Quiere Recova Quiere Pandiani Con el pecho y de espaldas al arco Se dio vuelta el rifle Ahí está el chino Ahí está el chino Ahí está el chino Ahí está el chino con Balenilla Se mete en el área Busca el penal El centro cerrado En Pasichero otra vez Va sacando Rey Con mucha categoría para González Este juega a la derecha con Vera La pelota es vino tinto Pájaro Arango Arango la asegura con Rondón Va en pequeño Todavía tiene aire Rondón 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 Engancha hacia el medio No pudo pasar La cede atrás Hace ya un rato que la tiene Venezuela Arango Rondón Jiménez Humillando a Uruguay en el centenario Ante Lole De sus seguidores Rojas que toca La va buscando Arango Está saliendo Rondón Como una exhalación Bueno El anticipo Falta de Rondón ahora Sigue Darío Bueno Con mucha fuerza Darío Rodríguez Un Uruguay que Ahora si tiene algunos jugadores Que decididamente Están entregados Y notan que el partido se les fue Como lo notamos todos Venezuela que Sigue con el toque corto Y avanzando Puede encontrar el cuarto Estamos en 37 ya Núñez se enganchó Núñez la cedió La va a buscar adentro del área Le está quedando ahora Recoa Este es Correa Intentaba quitar González Traba el petete La gana bien Ahí está Correa La juega hacia el medio Pegale Charly Carlos Bueno afuera Sigue Richard Páez Muy sereno La zona de la tribuna América Disfrutando con su equipo Que ha jugado muy bien Y aquí tiene el debut Del Barilla González Hombre nacido en San Cristóbal Sale Arango El buen dominio Del balón Un jugador que Anotó un gol Avanzó permanentemente arriba Y el aplauso De algunos uruguayos También para un hombre Que es también Muy reconocido Dentro del Del país Donde se está disputando El encuentro Que partido Y que momento difícil También para este hombre Porque toda su carrera Fotolística la hizo En Uruguay Incluso esperó Durante mucho tiempo Una convocatoria Para alguna selección Para poder jugar por Uruguay Nunca lo convocaron Llegó a esta posibilidad De jugar en Venezuela Y obviamente aceptó Ningún buen momento Además para hacerlo Con una selección Que está consiguiendo Su tercera victoria consecutiva Esta falta Y reacción Contra Sichero Uruguay juega con 10 En la cancha André González El Barilla Leo Jiménez Se la da justamente a González Después hay una patada De Correa Tiro libre De Amarilla correcta Para Petete Correa Al árbitro Hay que No se le puede achacar Absolutamente nada Ningún error Serio en el partido Por el contrario Ha tenido Más aciertos Que defectos Su actuación El toque hacia adentro Está saliendo la contra uruguaya Correa Viene el rifle Viene el rifle La tiró larga Y va Y esto tendría que ser expulsión O no Para el rey Ni falta Ni falta Me parece que el codo Lo levantó Cuando pasaba Pandiano y velocidad Jiménez González El Barilla El otro sector Este es André Otra vez André González Viene el Barilla Hacia el medio La juega muy bien Atención Que va Rojas Por el otro lado La descarga es para Jonay Hernández No quiere ir Ya aparece a fondo La selección De Richard Páez Terminan entregando La pelota En la mitad De la cancha Atención con esta Porque está Porque está yendo Carlos Bueno Empujó Sichero Y es tiro libre Jugó un muy buen partido Sichero No solamente Dentro del área Cuando fue a los laterales A cubrir a los marcadores De punta Lo hizo con mucho oficio Aquí cometió la falta Pero demostró Ser un central Con muy buenas condiciones Y con temperamento Rey encima de Darío Rodríguez Están obviamente Muy altas las temperaturas En los jugadores uruguayos Uruguay con 10 Pierde 3 a 0 Frente a Venezuela En el centenario Del centro Cabezazo de Pandiani Antelucci que la deja correr Finalmente La puntea al lateral Llegamos a los 41 Recova va a colocar el centro Primero pasa por Sosa La cede para Richard Núñez Otra vez al pato Sosa La juega hacia el área La deja pasar Sichero Y otra vez el juguete Estaba todo En el campo de Venezuela Hasta ahora La selección Pinotinto Nunca había logrado Sacar un punto Por eliminatorias En este estadio Y tampoco En ninguna otra competencia Ni Copa América Ni Amistosos Había hecho solo dos goles En las ocho presentaciones Anteriores Hoy lo hizo tres Atrás le está jugando Rey Para Gilberto Angelucci El tema de estrenar camisetas No parece darle suerte Uruguay La eliminatoria pasada También lo hizo Frente a Venezuela Pero allá en Maracaibo Y con derrota 2-0 Esta vez es 3-0 en Uruguay Leo Jiménez Se la está devolviendo Balanilla Que se vuelve a adelantar Héctor González Nos acercamos al final Del partido El toque para González La pelota que no pasa Y Sorondo que se la lleva La empuja Casi que sin ganas Para Carlos Bueno Otra vez atrás Con Sorondo La estabilla bueno Se reafirma Engancha hacia el medio La pide Sosa No tienen quien descargar Bueno La termina perdiendo Va a buscar la devolución Rojas Ahí a falta A esta altura Los jugadores uruguayos Quieren que el partido Se termine Los venezolanos también Venezuela ya se sabe Vencedora En este triunfo Y Uruguay reconoce También la derrota Incluso lo mejor Que le puede pasar a Uruguay Que termine pronto el partido Hay algunos jugadores Bastante tensionados Que pueden llegar a cometer Algún error Y perder La posibilidad de jugar En los próximos juegos Frente a Perú En este estadio Venezuela será local En San Cristóbal Contra Chile Y va por el cuarto La selección Vinotinto La puede terminar El pequeño que merece uno Está de Rondón Está de Rondón Está de Rondón Por Monúa Yendo abajo Para tapar el cuarto Insiste Rondón Richard Núñez Sacadario Rodríguez Pandiani La descarga para Linguera De esta Linguera Muy silbado Toca así a la izquierda Viene Correa Correa y la pelota Entre dos Sosa Carlos Bueno Y su centro Con las manos De Angelucci Que rápidamente Saca Hacia Sector Derecho Valenilla González Otra vez Valenilla Leo Quimén Héctor González La quería el Varilla Fue malo el pase Sorondo Viene del pacto Están cumpliendo Los cuarenta y cinco Núñez Núñez No pica bueno todavía Esto es tiro libre Y para Uruguay Se la van a dar a Richard Núñez Esta Cuatro ponía en la barrera Gilberto Angelucci Los gritos son para Spájaro Vera Núñez Barrera Otra vez Richard Estaba sacando González La tiene el Varilla Va a ir Rondón Son dos contra dos Claramente Y un tercero Que se suma que es Rojas Va para Rondón Va para Rondón Va para Rondón Uruguay Atento para jugar del Ibero Y eso que Uruguay Recibió tres goles Pero Uruguay Fue una de las figuras Hoy en el primer tiempo Nos olvidamos de marcar Como Munúa En tres evocaciones Salvó al arco celeste Esto marca también La cantidad de situaciones De peligro que generó Venezuela Leo Jiménez Atención con Rojas Que encara el área La toca y viene Viene Rojas Se animaba contra todo Sorondo le ganó Álvaro Recova Se queda con la pelota Esto está en juego No creen que hubo falta El toque atrás Uruguay con uno menos Y silbado por su gente Darío Buena pelota a la izquierda Correa 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 Centro de Sosa La quería el rifle Ahí la va a ir a buscar Pandiani Fuera del área todavía Se termina el partido Y se terminó nomás Histórico triunfo de Venezuela En el centenario 3 a 0 Frente a Uruguay Ya lo dijimos Venezuela no había podido Jamás obtener Un solo empate Por eliminatorias En Montevideo Hoy gana Gana por un 3 a 0 Contundente Que llega primero de la mano Y del pie izquierdo De Urdaneta Con este golazo En un primer tiempo Donde ya el equipo De Richard Pé Jugaba mejor Que el conjunto de Carrasco Y en el complemento Terminó de lucir Terminó de explotar Este conjunto vino tinto Encuentra en Héctor González El autor del segundo gol Un triunfo magnífico Y creo que El mejor El mejor reconocimiento Para el fútbol De Venezuela hoy Estuvo por parte Del público uruguayo Que en algunos momentos Aplaudió La manera con la que jugó También el público Silvó la manera con la que Uruguay terminó jugando Este partido Si, eso no va tanto Es un partido Tampoco se puede decir De que Uruguay Viene perdiendo siempre Y viene jugando muy bien No Y no se perdió tampoco La chance de poder clasificar Lo que si hay que hablar De que Venezuela creció mucho Y que ahora señores Estamos hablando De una selección de Richard Páez Que está Con posibilidades ciertas De pelear Los 5 lugares Que otorga La Conmebol Para el próximo mundial 13 a 12 En situaciones de peligro Estamos observando Vemos observar un partido Que se jugó en Uruguay Y Venezuela le colocó 12 chances de peligro Más faltas del equipo Venezolano Que tuvo 5 jugadores Con posición adelantada Un jugador se fue con Roja Diego López Que se pierde el próximo partido De Uruguay Contra Perú Ganó Venezuela 3 a 0 A nombre de nuestro productor Ariel Telles De mi compañero Martín Charquero Se despide de ustedes Bruno Vain Muchas gracias Y hasta la próxima